¡Allá arriba! ¡Algo está atravesando el muro! ¡Listas! ¡Ahí me acuerdo! ¡Cuidado, padre! ¡Ahí me ayuda! ¡Ahí me ayuda! ¡Ahí me ayuda! ¡Ahí me ayuda! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Listas! ¡Ahí me ayuda! ¡Mira! ¡Hay un agujero ahí! ¿Oyes eso? ¿Qué es? Ya lo veremos. No te alejes. ¿Qué es eso? ¿Entonces nos acercamos al canto escalofriante? ¡Es una canción! ¡¿Qué es lo que nos parece? ¡Mira! ¡Aquí está, espalda! ¡Aquí está, espalda! ¡Lista! ¡Esto es demasiado rápido para tu hacha! ¡Pero no para tus letras! ¡Dispara! ¡Lista! 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 ¡Cuidado! ¡Lista y a la espera! ¡Puedo eliminarla! ¡Solo da la orden! ¡Era una aparición de verdad! ¡Nunca pensé ver una tan de cerca! ¡Lista! ¡Sigo sin entender por qué ese hombre te atacó en nuestra casa! Ya te dije, niño. No sé nada más. ¡Mira allá arriba! Él ya no puede usarlo. Nosotros sí. Supongo que tenemos que volver ahí. ¿Pero cómo? ¡Sígueme! ¡Sígueme!